...de calentar motores Vamos a empezar con este tema bonito que se llama La cumbia sabrosona Una cumbia de Tlaxcala La cumbia sabrosona El más sabroso Vamos a verla La cumbia sabrosona Deja ser especial por el vaquero Elegantes del parral Llegó mi patrón El pose Con los chamacos de la 17 Mi tía la Chacala Mi tía la Chicoño Ya nos acompaña la banda de Puebla Ya se aprecian dos roquitas Y la señora Vélez Vález bajo el Zamora Andrea De Juan Clasico La cumbia que baila mi bella Ahí está mi linda Rosario Mi compadre el Decker No alanteja ese De Guayín a la bella Mi tocayo Miguel Rodríguez Zamora Angie Amor sabroso Desde Ciudad Neza El más sabroso Porque siempre rompen las reglas Chocos sabrosos Mequeños guerreros Yacampay Yucho Zamora el Venado La linda bola Zaynalco El más sabroso Miguel Barropea Micha Miozomorquena Nillo Llamao Miozomorquena Miozomorquena Vamos a ver esa noche Vendiendo el Ganchito Rumbero El Mocho Rumbero Quicharito Choclos ODC Las Coba Nitanco El más sabroso Al Zamirillo El Chiqui Sansa Mirillo Agoya Mi Chiquita Bleidaz Mi compadre el Gudi Para la Combi La Combi Sonidera Miozomorquena Miozomorquena Al Zamirillo El Pocanus Para el Morrito Desamparados Forever Para pequeños esta bro de Esmiranda Pequeños angelitos del cuerpo La maldita dieciséis El más sabroso El Chore Su amor de Cumballa Pancho Locos Pequeños forever Vamos a ver la noche Vitalo Chacala Mueños negros Vitalo Chicoyo El más sabroso El lindo Chicoyo El más sabroso Para eso hay un posonero Miguel Martínez Esposo Sonidero latino Y con el permiso del esposo Ya llegó mi novia A Eli Y la gente de Texcoco Y dijo padre aquel Amor amor Diablo rico gracias chupacabras Y no son las abases Y los chinchados barbas Para el becas Para el charanito Para el churros Dos de sesiones B El rubio y el pollo El más sabroso El más sabroso El más sabroso Miguel Martínez Miguel Martínez Toluca es tuyo Armandito Morales Igual Toma de un codo poderoso Yeah Yeah Tolo de sesión Hilarios Milo de un chupetón Tutú Fortavo Río Yos Buenas vistas San Felipe de Progreso El más sabroso Marín Geo La muñeca Seco La juicha Fleximanía Vivella Adriana Flexi Sub No importa cómo llegamos Y cómo nos vamos Aquí apoyando Al Miguelón Nuestro sonido favorito Sí señor Siempre con el Miguel Yep 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 Para toda la sesión La doble R Gris Operales Noeli Para el Canriplas Para mi hermosa Luz Vuelva a András Gala Toluca La combinación perfecta El más sabroso Vamos a faltar La collina El rayas El robachivos El playas El toño Cristia La familia Palacios La familia más sabrosa Del Miguel El más sabroso Para el papas Y la tortillería La hermosa Providencia Allá en la dos De marzo Siempre escuchamos Sus discos Miguelazo Miguel Marquín La tosa 18 Golpe de copa El gasped Socorciatis De Coytina la bella El más sabroso Todos los quisís sabrosos Pequeños dragocitos Inglesitos Zupa Upa Agilitos de la 18 San Josecito ¡Ay! Bien sabroso Bien 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 El más sabroso De la bandera El más sabroso El mejor Y la bandera De Wissi Luca El más sabroso Super Osnayes El canto Ulises Toda la vida Somos aferrados a ti El famoso carnitos Payasitos locos Bocas locos Yolumen internacionales Hidros de cristal Bacos crazy para pequeños y bits Patilocos coquetos bonsai Todo el club baila conmigo De f1.c4 El f1.c4 El icolaz toletino En toluga El más sabroso Tumiles y sencillos Luce 4 Bro de miranda Valafuriental Miguel Rodríguez Sunan Cessa Catalitos de la 18 Angelitos Duquehueva El más sabroso Se acabó La cumbia sabroso El audio, la música y el sabor